Muchas gracias, señor Secretario de Estado, por su intervención. Y tras esta inauguración nos adentramos ya en el programa de estos séptimos diálogos del agua. Las aguas subterráneas contribuyen a más del 40% de la producción mundial de cultivos de riego y con un tercio al agua utilizada en la industria. Igualmente son sustento de ecosistemas, preservan el flujo base de los ríos y estabilizan los suelos. Los acuíferos también amortiguan los impactos resultantes de la variabilidad estacional y el cambio climático y son depósitos naturales de almacenamiento de agua. Estos valores exponen su relevancia en el uso y conservación del recurso. América Latina presenta, sin duda, importantes desafíos en la materia. Para conocer de cerca la visión estratégica de los acuíferos de la región, le damos ya la palabra a Cristian Asinelli, vicepresidente corporativo de programación estratégica de CAF. Señor Asinelli, cuando quiera. Muy buenas, muy buenos días a todos y a todas. Muy buenas tardes también aquí en España, en Europa y en América Latina. Para mí es un placer poder participar de estos séptimos diálogos del agua que nos dan la oportunidad de poder seguir reflexionando sobre el estrecho vínculo que supone el agua para América Latina y para España y más en un tema de tanta relevancia como son los acuíferos y las aguas subterráneas, como lo ha planteado nuestro presidente ejecutivo recién en la apertura, como también la vicepresidenta del gobierno. Y también le agradezco muchísimo las palabras a Gonzalo García, también secretario de Estado. La verdad que hoy ya nadie está dudando de que el agua es un recurso estratégico de primer orden a nivel global para América Latina, para el Caribe, que dispone de 30% de los recursos hídricos del planeta y que se encuentra de manera agregada en una situación privilegiada. No obstante, nuestra región también presenta importantes asimetrías en lo que es distribución, con zonas donde hay abundante agua, pero también hay zonas donde la escasez también es extrema. Entonces ese recurso es uno de los que tenemos que cuidar con muchísimo, pero con muchísimo cuidado. En efecto, como han dicho, se estima que entre el 40% y el 60% del agua utilizada en América Latina proviene de los acuíferos. Entonces esta agua que se utiliza tanto para consumo humano como para riego, y en América Central y en México también, donde la dependencia es aún mayor y está estimada en porcentajes por arriba del 65%. Entonces los acuíferos ofrecen para América Latina y el Caribe una característica singular y es su capacidad amortiguadora frente a los efectos del cambio climático, puesto que a diferencia de las aguas superficiales puede soportar largos periodos de sequía, particularmente importante en zonas semiáridas o áridas. Esta situación se hace evidente ya que los acuíferos son esenciales para la seguridad hídrica de la región y contribuyen, mediante el riesgo, también a la seguridad alimentaria. Inclusive también podemos hablar de seguridad energética, ya que podemos utilizar las aguas subterráneas, además de las superficiales, para aprovechar en cuestiones que tienen que ver con la generación eléctrica. Entonces mantener el buen estado de los acuíferos tiene implicancias en la biodiversidad de ecosistemas que dependen de los mismos, incluyendo lo que tiene que ver con los manantiales, ciertos tipos de humedales y también los bosques. Los acuíferos, como todos sabemos, no son estáticos y trascienden, como han planteado en la apertura de este evento, las fronteras geopolíticas de los países. Como decía el presidente de CAF, más de 600 acuíferos son transfronterizos en el mundo y más de 60 se encuentran en América Latina y como también la vicepresidenta ha nombrado algunos de ellos, como el de la Amazonas, el acuífero guaraní y otros tantos que son tan importantes para la gestión de este recurso que es tan importante para todos los latinoamericanos y caribeños. Entonces es claro el valor estratégico de los acuíferos, tanto para la región en su conjunto, como decíamos recién, como para todos los países de manera individual que la componen, ya que el uso intensivo de este recurso ha conducido, y esto ha estado muy documentado, a que existan desequilibrios que arriesgan la sostenibilidad de estas fuentes de agua. Entonces en este sentido me gustaría marcar tres grandes amenazas que vemos y que creo y creemos desde CAF que tenemos que trabajar en conjunto. La sobreexplotación, la contaminación y claramente el cambio climático. La sobreexplotación está caracterizada por la mayor extracción de agua que la recarga natural y esto va claramente en ascenso en la región y con un número cada vez mayor de casos documentados donde las repercusiones negativas que estamos teniendo, como por ejemplo lo que tiene que ver con la intrusión salina en estos acuíferos. Entonces esta amenaza la tenemos que trabajar en conjunto entre todos nosotros. Otra amenaza que está más generalizada en la región y en el mundo y que todos conocemos es la contaminación de los acuíferos, ya sea por descargas de aguas residuales provenientes de las ciudades, de las industrias o de la minería no formalizada. Y la tercera amenaza es la debida al cambio climático, que exacerba la variabilidad climática con épocas de lluvias, como estamos viendo, mucho más concentradas y con precipitaciones de altísima identidad que reducen la infiltración y por ello la recarga de estos acuíferos. Estas amenazas a las que me estaba refiriendo nos deben conducir a tomar conciencia en dos cuestiones que creemos desde CAF que son claves. Un mayor conocimiento y una mayor capacidad institucional para poder gestionar el uso y el aprovechamiento de los recursos hídricos que tenemos. Consecuentemente, con esta necesidad, como también decía nuestro presidente ejecutivo, CAF viene apoyando una serie de proyectos y seguiremos haciéndolo, como el proyecto de implementación del programa de acción estratégica del acuífero guaraní, así como tantos otros proyectos con los que estamos trabajando con todos los gobiernos de la región. Para ir finalizando, me gustaría señalar el profundo compromiso que tiene CAF con los recursos hídricos de la región, tanto en el marco de la estrategia del agua que venimos desarrollando desde hace ya tanto tiempo y que se notan muy bien aquí en estos séptimos diálogos del agua, como la voluntad de la institución para expresar lo que ha dicho nuestro presidente ejecutivo de transformar a CAF en el Banco Verde de América Latina y también para reiterar nuestro compromiso, como lo planteó el secretario Gonzalo García, de que este banco tiene que volver a trabajar en proyectos de inversión para la región. Me gustaría concluir con dos desafíos que tenemos por delante y que creo que son claves. El primero tiene que ver con lo que ya todos sabemos, los acuíferos son un recurso estratégico para los países y para la región en su conjunto y esto demanda que nuestros países destinen mayores recursos para el conocimiento pleno de la capacidad real y el estado de los mismos. Esto es mediante la formulación de estudios, de investigaciones, de sistemas de monitoreo, así también como herramientas que sean mucho más modernas para la modelación y predicción. Y en el caso, en segundo lugar, en el caso de los acuíferos transfronterizos, dada la importancia de llevar a cabo el aprovechamiento de los mismos bajo principios de equidad entre todos los países intervinientes, se requiere profundizar un concepto que también nuestro presidente ha planteado al inicio de su intervención, la hidrodiplomacia, que es un concepto en el cual CAF viene trabajando y que creemos donde podemos tener un desafío muy importante de interacción entre todos los países de América Latina y el Caribe y, por supuesto, entre España y Europa. Todo esto supone diálogo, supone cooperación, supone concertación, que conduzca a generar acuerdos que puedan ser acuerdos de largo plazo. La verdad que estoy de nuevo muy agradecido a todas las autoridades aquí presentes por este espacio, estos espacios son claramente el fruto de la relación entre América Latina y España, entre CAF y los países de la región, para poder generar un marco de trabajo en el cual esta agenda, que nosotros creemos una agenda de futuro para toda Iberoamérica y para todo el Caribe se pueda transformar en una de las agendas más importantes para beneficiar a millones de latinoamericanos y caribeños. Así que muchísimas gracias y seguimos con el seminario. Y le robé el trabajo al presentador. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.